Hola, yo soy Lucas Ubeji y hoy les voy a enseñar cómo hacer un postre. Un postre que relleno es de chocolate. Vamos a hacer el postre ópera. Para empezar entonces vamos a poner para batir en la batidora cuatro yemas. Y después, en cuanto va a batir eso, vamos a poner en una olla 125 gramos de azúcar refinada. Después voy a poner tres cucharadas de café soluble. Y también vamos a agregar 60 mililitros de agua o 60 gramos de agua. Vamos a mezclar bien todo eso y vamos a llevar al fuego hasta obtener un almíbar. Este punto del almíbar es un punto de hilo. Entonces para saber este punto de hilo yo voy a poner la cuchara dentro del almíbar, voy a sacar y voy a poner en medio de mis dedos y voy a apretar y entre los dedos tiene que hacer un hilo que no se corta. Entonces cuando yo voy a obtener este punto, con la batidora prendida vamos a poner el almíbar y agregar el almíbar en las yemas que están batiendo. Entonces vamos a agregar el almíbar y vamos a batir hasta que se enfríe. Es muy importante que se enfríe porque si no va a cambiar la textura de la crema. Después que enfriar vamos a utilizar una manteca, una manteca o mantequilla, 125 gramos de manteca o mantequilla en punto pomada. Vamos a agregar acá en las yemas, vamos a batir y así tenemos nuestra crema. Voy a poner la crema en un bol y voy a llevar a la nevera por más o menos unas dos horas para que se quede con más textura y en cuanto a eso vamos a hacer las otras etapas de nuestro postre. Entonces ahora vamos a hacer un almíbar para mojar, humedecer el pastel, ¿sí? Entonces para eso vamos a utilizar acá 200 mililitros de café. Este es un café que usted hace como si fuera para hacer para su casa, un café fuerte, ¿sí? Y después voy a agregar acá dos cucharadas de encontró y también voy a agregar dos a tres cucharadas de azúcar refinada. Vamos a mezclar bien y después vamos a reservar. Para hacer la cobertura de nuestro postre vamos a hacer un ganache de chocolate. Entonces para el ganache voy a utilizar 150 gramos de crema de leche y también 200 gramos de chocolate medio amargo, ¿sí? Entonces ¿qué yo voy a hacer? Voy a cortar en trozos el chocolate, voy a poner en un bol y voy a poner la crema de leche, 150 gramos de una olla y voy a llevar al fuego hasta hervir. Después que hervir yo voy a poner, agregar al chocolate, voy a mezclar bien hasta que no tenga ningún trozo de chocolate y después de eso voy a agregar 50 gramos de manteca o mantequilla sin sal. Para hacer el montaje yo voy a utilizar acá un biscuit jocond. Si usted no sabe hacer el biscuit jocond, yo enseño todo paso a paso en este video acá arriba. O acá arriba o acá arriba. Entonces puede mirar ahí la receta todo paso a paso. Entonces ¿qué yo voy a hacer acá? Yo tengo un cortante acá cuadrado de 16 centímetros. Entonces voy a cortar acá el biscuit jocond para tener tres camadas de biscuit jocond, ¿sí? Voy a poner el cortante entonces acá arriba de un vidrio. Después vamos a poner el biscuit jocond, después voy a humedecer con el café y el control. Después voy a poner acá en una manga pastelera el relleno, voy a rellenar. Voy a poner otra camada de biscuit jocond, voy a humedecer también, voy a poner nuevamente relleno y voy a poner la última camada de biscuit jocond, voy a humedecer. Y por último vamos a poner nuestra cobertura de chocolate, ¿sí? Que ya está lista nuestro ganache. Voy a poner y voy a llevar a la nevera por más o menos unas tres horas. Después vamos a sacar, para que el visual se quede lindo de este postre, tenemos que mirar las camadas de relleno y también de masa. Entonces para eso yo voy a cortar con un cuchillo cerca de medio centímetro solamente el bordecito para que se mire mejor las camadas del biscuit jocond y de la crema, ¿sí? Y también para hacer la finalización usted puede poner acá en un cartucho, yo estoy utilizando acá una cobertura, una repostera, ¿sí? Voy a derritir y después pongo en un cartucho y hago algunos arabescos arriba para hacer la decoración. Y usted también puede poner el nombre del pastel que es Opera, entonces puede poner también sin problema ninguno. O hacer la decoración que te guste, ¿sí? Y usted gustó de este video, si usted gustó entonces me deje un comentario, ponga también un like, un gusto ahí también. Y si usted no es suscrito en mi canal, suscríbase ahora mismo para recibir una notificación de todos los videos, de todas las cosas que hacemos para usted acá en nuestro canal.